Hola, hoy tengo un nuevo vídeo y hoy os voy a abrir la nueva caja que ha salido de Mundicromo del Valencia Esta colección que es espectacular, muy similar, aunque tiene diferencias con la del Betis que salió hace unos meses, la primera colección después de la vuelta de Mundicromo a las andadas cromeras y la verdad que esta colección tiene igual de buena pinta, es diferente, algo diferente, pero muy por el estilo quien viese el vídeo y quien sepa de la colección del Betis de la que hablo, pues sabrá un poco del tema de cómo va la colección y tal de hecho os dejo la del Betis por ahí arriba, como digo, porque al final es una colección similar y os puede molar si sois béticos, si veis este vídeo y sois béticos, pues esa otra colección os puede molar más En este caso, esta colección del Valencia, que hoy os traigo dos cajitas que valen 20€ cada una os la enseñé el otro día precisamente en el Valencia Car Show que ya aprovecho y os digo que si no habéis visto el vídeo del Valencia Car Show, ir a verlo porque hablo precisamente con la gente de Mundicromo, nos explicaban un poco el tema de la colección y la verdad que me parece un vídeo muy interesante porque precisamente Mundicromo lo que hizo fue anunciar en el propio evento que iba a salir esta colección como exclusiva que es que me parece brutal porque era espectacular, la verdad que yo me llevo una alegría increíble de que se dijese la exclusiva ahí en ese pedazo de evento del Valencia Car Show de hecho, en el vídeo del Valencia Car Show ya os he abierto una cajita de estas del Valencia aquí tengo el listado, el checklist con todas las firmas que pueden salir en esta colección porque para quien no lo sepa, hay un tercio de probabilidad de que nos toque autógrafo original si, tenemos un 33% de opciones de sacar un autógrafo original en una cajita de estas si te compras 3, pues tienes prácticamente el 100% que no es 100% como tal, es 99,99% o sea, hay alguna probabilidad, alguna opción de que no te toque, pero lo lógico es que te toque entonces, bueno, si juntamos la caja, estas son las básicas de la colección por si queréis hacerlas todas si no me equivoco, 50 diferentes así que, pues nada, vamos a ello, vamos a ver que tal es muy importante que sepáis, antes de que me ponga a abrir que solo se van a editar 3.000 cajas como esta o sea, 3.000 cajas como esta si sois del Valencia, comprad ya, porque es muy importante y también, os voy a decir algo súper positivo para vosotros que os va a venir genial es que van a vender, y se están vendiendo en la cromería de Valencia estas cajas del Valencia y esto os viene genial porque tenéis el código de descuento de Abileti5 y os van a salir más baratas estas cajas de Mundicromo que, insisto, para los que seáis del Valencia estáis obligados a comprarla la vamos a ver ahora en la mesa y ya veréis, vais a flipar y si sois de otro equipo, como yo que soy del Atleti, ya lo sabéis y os mueve al coleccionismo probablemente os animéis también a comprar alguna porque son brutales bueno, aquí tengo las dos cajitas del Valencia insisto, 20 euros cada caja abrimos una en el Valencia Car Show por tanto, si hoy no nos toca ese autógrafo ir corriendo a ver el vídeo del Valencia Car Show no vaya a ser que nos tocase en esa caja que podría pasar ojo, que el 33% de opciones indica una estadística es una probabilidad cuidado porque igual nos pueden tocar dos autógrafos hoy podría pasar perfectamente o quizá ninguno al final también esto es suerte dicho esto, yo la verdad que tengo muchas ganas me encantó la colección del Betis en cada caja os viene el listado que os acabo de enseñar donde salen las básicas y también las cartas estas más de memorabilia y firmas originales que vamos a mí esto me flipa me parecen brutales todas y dentro de la caja vienen pues dos paquetitos donde pues los abres y básicamente pues ya está los abres y coges los cromos de dentro que este paquetito la verdad ya me costó el otro día abrirlo bastante así que a ver si tardo menos pero cuesta un poquito pero bueno, aquí ya lo tenemos así que perfecto y tenemos pues mira, haga ya ahí veis un poco el diseño hay diferentes tipos de cartas en este caso Top Players de Gaia que la verdad pues es una carta brutal en cuanto al diseño y calidad me parece espectacular sinceramente o sea, es en ese sentido parecida a la del Betis quizá un poquito mejor un poquito mejor que la del Betis está un poco más cuidada la del Betis era una colección un poco más cara no sé si lo recordáis ahí tenemos a Almeida aquí a Yarek estas son firmas impresas no son firmas reales vamos a notarlo cuando sean firmas reales porque tienen la pegatina ahí además son diferentes el diseño y el grosor ahí tenemos a Diego López esto que no sé qué narices es la verdad este cartoncito porque vale bueno, gracias un cartón negro tenemos aquí a Diakabi seguido de ADN Mestalla paralelo si no me equivoco los brillos también tienen diferentes paralelas en este caso no hay numeradas que en el Betis si no recuerdo mal sí que las había en el Betis también había Metal Cards aquí creo que no las hay y es muy importante pues eso que es al final una colección más pequeña más barata yo creo que es mejor para todos los públicos es en ese sentido más accesible y pues bueno la verdad que es fácil de completar yo creo tenemos aquí a Malá de hecho con tres cajas como las que voy a abrir yo creo y espero ahí vemos a Gaya y a Remchuk espero completar la colección base completa porque me flipa la verdad insisto no soy del Valencia me cae muy bien por supuesto el Valencia pero al final como coleccionista esta colección tío bueno una barbaridad tío aunque no sea de tu equipo tenerla ahí que tampoco cuesta muchísimo conseguirla insisto la colección básica pues voy a por ello y acabamos en este sobre con Pepe Lu ¿sabes qué pasa? que yo si fuese del Valencia o si sacase una colección así del Atleti yo tendría claro que querría conseguir todo esto que veis aquí o sea eso lo tengo clarísimo porque me parece brutal en fin vamos a por el segundo sobrecito esta vez lo voy a abrir con las tijeras para no liarme mucho así tardo menos ahí está y lo del cartón negro este jolín no sé por qué viene un cartón negro tío ¿qué pasa? que esa era la firma y me lo han cambiado por un cartón negro tío ¿o qué? venga vamos a ello tenemos aquí escudito del Valencia por cierto super majos ahí tenemos a el Pipo Baraja espectacular Pepe Lu también por aquí por cierto los de Mundicromo lo que quería decir hiper majos todos los que estaban ahí super guay el evento vino la mascota del Valencia fue una cosa espectacular la verdad me encantó todo cómo se lo montaron lo bien que lo hicieron lo majos que eran fue espectacular e insisto si no habéis visto el vídeo del Valencia Car Show ir a verlo porque merece la pena y os va a molar ahí tenemos a Zenk seguido de Diego López Diakaví del Valencia seguido de Mosquera por supuesto del Valencia de qué equipo va a ser esta de Mamás Darvilli que ya la había visto que me flipa y acabamos con Rivero Signature Style por así decirlo Idols mejor dicho que pues es firme impresa bueno para empezar primera caja bastante mal porque no nos ha venido el autógrafo original a ver si nos toca en esta segunda y si no os voy a hacer un spoiler ahora de la primera caja que abrimos vale entonces si no la habéis visto saltaros esta parte rápido y la veis luego vale bueno en la caja que abrimos en el Valencia Car Show ya lo visteis no nos tocó autógrafo original por tanto más vale que nos toque hoy porque si no me voy a ir bastante triste porque jolín al final he abierto tres cajas y no me ha tocado nada también es verdad que allí en el Valencia Car Show hubo una persona por ejemplo que se compró creo que fueron tres cajas precisamente y le tocaron dos autógrafos entonces claro a alguien le tendrá que venir ninguno espero que no sea yo pero bueno es lo que hay tenemos aquí a Gaya con el Valencia por supuesto seguido de Mamardas Billy espectacular International seguido también por aquí de Almeida seguido también de Yare que ahí está el lateral central del Valencia Diego López super chula también tenemos por aquí a Hugo Guillamón Idols seguido de a Marí también que no nos había tocado Gozalvez ahí está Idols super chula la verdad también tenemos la Young Stars de Fran Pérez continuamos con Zenk del turco del Valencia muy guapa también tenemos a Fulquier seguido de Hugo Duro máximo goleador y acabamos con Gallá que creo que es paralelo porque mirad el brillo que guapo y acabamos con González Idols y Javi Guerra Young Stars ojo que no nos está tocando el autógrafo original y solo nos queda este sobrecito o toca aquí o no toca así que por favor por favor por favor por favor que salga bueno digo el autógrafo todo el rato pero también la memorabilia me vale o sea quiero decir lo que sea ya puestos o sea lo que sea a ver yo sabéis que prefiero el autógrafo pero hombre lo que sea está bien tenemos ahí a Maldas Billy seguido de Javi Guerra también tenemos aquí a Mosquera que ojalá fiche por el Atlético Fran Pérez seguido también de Zenk las dos Idols también Hugo Duro Idols como veis con brillos diferentes algunas también tenemos aquí a Jesús Vázquez Young Stars también Amalá Internacional Hugo Guillamón del Valencia seguido de La Afición que este cromo no me había tocado muy guapo también tenemos a Yaremchuk seguido de Thierry del Valencia Sergi Canos y Medami que efectivamente nos toca la mascota que muy guay pero no nos ha tocado autógrafo original en las tres cajas que hemos abierto del Valencia tío que pena me da porque bueno en fin que pena ya visteis en la entrevista bueno entrevista las preguntillas que les hice a los de Mundicromo cuando estuvimos charlando en el Valencia Car Show que me dijeron que con tres pues prácticamente te lo aseguras pero al final hay un 1% que no que no que tienes que tienes opciones de que no salga es lo que os digo al final pues mira allí mismo en el Valencia pues vi que había uno que en tres cajas le tocó dos pues mira a mí en tres cajas me ha tocado ninguno al final es lo que hay chavales ya lo siento a mí me da mucha pena porque le iba a regalar la carta que me tocase firmada o memorabilia a alguien que me cae súper bien entonces bueno pues en ese sentido me da rabia porque me hubiese gustado tener el detalle pero bueno es lo que hay tres cajitas no nos ha tocado autógrafo espero que tengáis más suerte vosotros probablemente sí así que nada chicos espero que os haya gustado la colección aún así sigo pensando igual obviamente me da rabia me da mucha rabia y coraje el no haber podido traer hoy un autógrafo original las cosas como son porque me hubiese encantado pero la colección insisto está súper guapa creo que merece la pena completar la colección base creo que tres cajitas por 60 euros está bien de precio e intentar sacar el autógrafo original que probablemente tengáis más suerte y completar la colección base en fin chicos muchísimas gracias a todos por ver el vídeo si os ha gustado por lo menos dejadme un like por la desgracia que últimamente no me salen autógrafos en ninguna colección y eso que hay más opciones que por ejemplo Adrenaline u otras en fin chicos gracias por ver el vídeo y espero vernos en próximos adiós chau